Mi nombre es Harold Paz, soy arquitecto. Mi vinculación con el arte era meramente de espectador. Me gusta el arte, me gustan los museos, me gusta visitar colecciones. Soy profesor de la Universidad de Poca Maima, de arquitectura. Y no, no he tenido ninguna vinculación con la curaduría, excepto como investigador. Pero no sabía que tenía un punto de referencia, un punto de unión estas dos profesiones. Me enteré de la convocatoria. Me pareció interesante como una forma de ampliar mis posibilidades intelectuales de trabajo, sobre todo intelectuales. Me di cuenta que la curaduría era mucho más que montar una exposición. O sea, que era quizás esto, investigar, dar docencia. O sea, puede haber muchas formas de uno vincularse al hecho curatorial. Y por eso llegué a Curando Caribe. Realmente el programa es muy interesante. Uno llega con muchas dudas. Se va con muchísimas más cuestionantes. Que cuando llegó, los curadores que se invitaron fueron geniales. Hubo gente paradigmática. Yo soy muy malo con los nombres. No puedo mencionarte ninguno, pero realmente la gente que se invitó te abre otro espectro de lo que tú piensas como exposición, como hecho expositivo, como obra expositiva. O sea, es una aproximación, te digo, que hablen los campos, hablen el horizonte de lo que tú concibes inicialmente como el hecho curatorial, el antes y el después de este taller. Música Música Música